El fin de este contenido en vídeo es meramente educativo. El canal KimiClam no promueve ni promoverá el consumo de ningún tipo de sustancia estupefaciente. Ácido, tripi, sello o ajo son algunas formas de nombrar a la dietilamida del ácido lisérgico. Pero sin duda, su nombre más popular es LSD, una droga psicodélica que causa grandes alucinaciones. Y pese a que ganó popularidad como droga recreativa en la década de los 60 por el movimiento hippie, había sido diseñada como medicamento en su origen. En el vídeo de hoy te mostraré qué es el LSD, cuál es su origen y cuáles son los efectos en el organismo. ¡Vamos allá! ¿Cuál es su origen? La primera vez que se sintetizó el LSD fue en el año 1938, mientras se estudiaban las sustancias que producía un hongo parásito del centeno, llamado cornezuelo. Se buscaba obtener un estimulante circulatorio y respiratorio, pero las múltiples vías de investigación abiertas en ese momento hicieron abandonar la investigación. Químicamente hablando, el LSD es una dietilamida que deriva del ácido lisérgico. Este, a su vez, proviene de la ergolina, un compuesto químico heterocíclico. A grandes rasgos, se trata de una molécula compuesta por un indol que tiene condensado un carbociclo y una piridina, de la que parte la dietilamida. Cinco años después, Albert Hoffman, el químico que lo había sintetizado por primera vez, seguía teniendo la sensación de que podía tener más propiedades que las descubiertas en las primeras investigaciones. Mientras lo sintetizaba de nuevo, se tuvo que ir a casa debido a unos leves mareos. Por lo visto, un poco de LSD había entrado en contacto con las yemas de sus dedos y fue absorbido a través de la piel. Varios días después, decidió aumentar la dosis. Tras consumirla, pidió a su ayudante que lo acompañara a casa y tomaron una bicicleta para lo que sería el primer viaje BLSD de la historia. Debido al desconocimiento, Hoffman tomó 10 veces más de la dosis normal, por lo que tuvo un mal viaje. Comenzó a tener miedo, alucinaba con que todo el entorno le podía absorber y pensaba que iba a morirse, por lo que hubo que llamar al médico familiar. Afortunadamente, el efecto bajó pasadas varias horas. En ese momento, Albert Hoffman se había convertido en la primera persona en haber sintetizado, ingerido y experimentado los efectos psicotrópicos del LSD. ¿Cómo se toma el LSD? El LSD es una sustancia líquida que se consume mediante unos papeles o cartones que tienen forma de sellos con infinidad de dibujos y que previamente se impregnaron con una o dos gotas de dicha sustancia. La vía de administración más frecuente es la vía oral, colocando dichos cartones debajo de la lengua para su absorción, aunque también existe la posibilidad de tomarlo a través de los ojos. Es una droga muy potente, ya que la dosis es muy pequeña. Con tan solo unos 25 microgramos ya es capaz de producir importantes efectos alucinógenos, mientras que para otros tipos de drogas son necesarias dosis del orden de los miligramos. Para que te hagas una idea, un gramo equivale a un millón de microgramos, por lo que en un gramo de LSD hay nada más y nada menos que 40.000 dosis. ¿Te das cuenta de la potencia de esta droga? A pesar de todo, no se ha visto una causalidad directa entre la sobredosis y la muerte. Si bien es cierto que pacientes que tomaron más de 40 veces la dosis han presentado coma y paradas respiratorias, pero con cuidados específicos cabe la posibilidad de recuperación. El LSD, al igual que la mayoría de drogas, produce tolerancia, es decir, la necesidad de consumir más cantidad para experimentar los mismos efectos que la toma anterior. Esto se contrapone al hecho de que no produce adicción ni síndrome de abstinencia como otras drogas. Las personas que experimentan con LSD reportan que los efectos duran mucho más que las drogas normales, de unas 8 a 10 horas, en las que se experimentan efectos de diferente intensidad. Durante los primeros 60 minutos tiene lugar la digestión de la sustancia y no se siente nada. Cuando ha pasado ya hora y media desde la toma, se siente un leve mareo e intranquilidad, pero el consumidor no nota los efectos reales de la droga hasta pasadas dos horas desde su consumo. A partir de las dos horas, el sujeto comienza a percibir de forma diferente el entorno, apreciando los colores más vivos. Los sentidos se interconectan, produciendo lo que se conoce con el nombre de sinestesia. La sinestesia consiste en una mezcla de sensaciones a través de los sentidos, por lo que una persona es capaz de oler colores, saborear sonidos o incluso ver texturas con tan solo tocarlas. Los mayores efectos se experimentan entre la tercera y la quinta hora, lo que comúnmente es llamado el pico. Los efectos en esta fase dependen mucho del sujeto. Bien podría parecerle todo gracioso o caer en una situación de miedo o ansiedad, lo que se conoce como un mal viaje. En general, los sujetos coinciden en que se pierde la noción del tiempo y que los minutos pueden llegar a parecer horas. Se sufren alucinaciones visuales, los objetos comienzan a balancearse como si tuvieran vida, las paredes se derriten o se mueven y con los ojos cerrados pueden verse patrones o fractales caleidoscópicos. Muchos experimentan una disolución del ego, despersonalización y experiencias místicas acompañadas de un aumento de la empatía emocional y sentimientos de cercanía a los demás. Durante estos momentos, el sujeto no es dueño de sus actos, por lo que es mejor que se encuentre en una zona segura o bajo la vigilancia de gente que no haya consumido. A partir de la sexta hora, el sujeto comienza a retomar su conciencia poco a poco y es entonces cuando empieza lo que se conoce como la bajada. Esta bajada llega hasta las 8 o 9 horas, cuando el sujeto vuelve a un estado parecido al normal. Vuelve a percibir los colores, espacios y sonidos como antes y va retomando el control de su conciencia poco a poco. Realmente, la recuperación total no llega hasta el día siguiente o incluso existen sujetos que reportan efectos los días posteriores a su toma. ¿Cuáles son los efectos a largo plazo? Como hemos visto, a pesar de su gran potencia, el LSD es una de las drogas menos peligrosas para la salud de todas las que existen. El consumo de LSD se asocia a menos problemas de salud mental y menor probabilidad de suicidio que con otras drogas. Pero, ojo, esto no quiere decir que sea buena. De hecho, existe la posibilidad de que las personas que la han consumido en repetidas ocasiones desarrollen el conocido como trastorno alucinógeno perceptivo persistente. Las personas que padecen este trastorno continúan viendo alucinaciones de forma persistente, incluso varios meses después de haber consumido. El uso del LSD como medicina Los primeros estudios que se llevaron a cabo sobre el LSD como medicina indicaron que unas pequeñas cantidades podrían ser beneficiosas para los pacientes con ansiedad asociada a una enfermedad grave, depresión o adicción. Por desgracia, entre el movimiento hippie que surgió en la década de los 60, comenzó a popularizarse el consumo de LSD como droga recreativa. Esto le dio muy mala fama a la sustancia, que comenzó a perseguirse y se terminaría por paralizar toda investigación médica. Este hecho disgustaba profundamente a su descubridor. Afortunadamente, un par de años antes de morir, Hoffman pudo ver cómo después de más de 30 años de prohibiciones, se retomaría la investigación del uso de LSD para el tratamiento de enfermedades. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado el vídeo, no olvides compartirlo. También puedes regalarme una manita arriba y suscribirte, que no cuesta nada y me ayuda un montón. Gracias y nos vemos en el próximo.